¿Qué hacen aquí estas gaviotas? Confirmado está el Grupo Nacional Illyabu para celebrar la fiesta denominada La Patria Comienza en Linares, una efeméride que espera ser reconocida en el país. Por lo menos, antecedentes históricos avalan que el primer hecho de armas de la independencia se produjo en esta zona. La historia es eso, la historia son los hechos que ocurren, no solamente los militares. Entonces, comentábamos recién el rescate del avión Land del año 1961 que cayó en la cordillera. Fue un hecho heroico en el mundo. La empresa Douglas vino a ver cómo se había rescatado ese avión. Entonces, este hecho militar, junto a los hechos civiles, que también los hay, contribuyen a que el linarense, si conoce su historia, dice, mire, aquí pasó tal cosa, aquí sucedió tal cosa, y yo conozco lo que pasó y se lo cuenta otro ahora que está en las redes sociales. Este viernes 6 de abril, las actividades contemplan charlas, actos cívicos al mediodía y de broche de oro, la presentación de IAPU en Plaza de Armas. A contar de las 10 de la mañana, vamos a tener en lo que es la Catedral de nuestra ciudad, una misa de acción de gracia, la chilena. A las 11 de la mañana luego nos vamos a dirigir al Teatro Municipal, con todos los establecimientos educacionales y toda la comunidad absolutamente invitada y gratuita. En el Teatro Municipal va a estar el historiador Jaime González Colvil, Manuel Quevedo Méndez, quienes van a dar a conocer el relato histórico en cómo se trabajó este hecho del proceso de la independencia de Chile. Luego, mediodía, vamos a tener un acto en la Plaza de Armas, en el Busto de O'Higgins, en calle Independencia, con calle Curapaligüe. Y a contar de las 19 horas, vamos a tener la presencia en lo que es la esquina de calle Curmola, en la esquina Manuel Rodríguez, un show final. La Escuela de Artillería colaborará activamente en resaltar la jornada histórica. Es importante recordar nuestra historia y también es importante que los linareses se sientan orgullosos. Creo que la descripción que nos hizo don Jaime González de la historia fue clara, completa y enriquecedora. Es algo que nos tenemos que sentir orgullosos, nosotros como militares y miembros de la Escuela de Artillería, doblemente orgullosos. Según historiadores, la toma de Linares fue el primer hecho de armas dirigido por Bernardo Higgins en 1813.